El CECOBA ha lanzado la primera revista científica de enfermería, un espacio que nace con el objetivo de despertar en los enfermeros la labor de la investigación. Es una idea que tuvimos hace ya tiempo y ahora se ha materializado, y era generar una revista internacional, bilingüe, con la finalidad de indexarla, que la gente se anime a publicar en este tipo de revistas. La publicación científica tiene un coste muy elevado que normalmente oscila en torno a los 1.500 dólares. Sin embargo, el coste de la publicación en esta revista es gratuita. Para que la comunidad científica enfermera pueda publicar de todas partes del mundo, ya que dedican su tiempo a la investigación y a la difusión de sus conocimientos, que por lo menos no les cueste dinero. Una revista cuyo primer número lleva la inteligencia artificial como título. Hoy en día la investigación ya no se entendería si la inteligencia artificial ha despejado una nueva línea, una nueva línea que facilita la investigación. Nosotros no estamos anclados en el pasado, sino lo que queremos es que se utilicen todos los recursos de una forma real y de una forma que sea ética. La perfusión también tiene un espacio en esta publicación, pero son muchas las líneas de investigación que el CECOBA está dispuesto a apoyar. Acabamos de incluir a una persona perfusionista en el comité científico de esta revista porque creemos que también se tienen que dar a conocer. Las revistas científicas son revistas que lo que tienen que intentar conseguir es la difusión de conocimientos. Nosotros estamos abiertos a cualquier línea de investigación. La revista, que estará disponible en papel para unos pocos privilegiados, se publicará online en el portal del CECOBA al alcance de cualquier interesado.